muy bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon reinicio recordemos hemos cambiado de personaje lo que nos ha llevado que hemos tenido que cambiar a todo el equipo nos han dado pokémon nuevos y ahora tenemos a nuestro marby datos me imagino que evolucionará al al esto al a su evolución que me imagino que esta farby si tiene evolución tenemos aquí a drizzly y a ruby y a jaulucha que es este a los otros que teníamos pues se han quedado en no sé dónde porque es que encima ahora que lo estoy viendo no tengo los objetos que le di a los otros así es que esto es una vequina chungo pero bueno vale no pasa nada si tengo frustración golpea el golpe aéreo se puede aprender a mí golpe aéreo puedes aprenderlo a lo que ya este ya lo tiene así que no pero si puede aprenderlo porque tú sí puedes vale y quitamos por ejemplo el eco metálico lo vamos a quitar y aprendemos golpe aéreo vale ya está bueno pues vamos a continuar este tío es un refilo supuestamente ahí está me dices algo más nada no dice nada hola sabía que su majestad estaba de visita aquí no sé qué pasa vale vámonos vale puedo salir por la puerta esta o por ahí ya hay música es que antes no había música por aquí no tengo que ir estoy tonto vale vamos por aquí ha empezado la música cuéntame cosas necesita sanación chance y ayúdale vale este cura y este tío lucha no os han tiranizado con falsas oportunidades vale parece ser este tío es recluta se maquil foto de desafía o chiena ostin este está nivel 20 no fastidies vale golpe aéreo como ya como el golpe aéreo cuidado vale 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 todo por el pueblo vale vamos a ver qué pasa aquí ostin que les pasa eso espérate ahora voy a quitar el acelerado porque es que van a toda leche que cunda el pánico vale a ver que por aquí nada vale sí una super pasión genial voy a poner acelerado que estos corran más y yo y yo así luchando con todo el mundo libertad a los oprimidos vamos a ver qué nos depara esto aquí un tiro que tiro que golpe aéreo y acabamos de un golpe guau calidad se ha con sorpresa golpe aéreo ahí está tiro que fuera perfecto cofín vamos con barbie también vamos con barbie y metemos el golpe aéreo vale gas milenoso no pasa nada marbie puedes hacerlo puedes hacerlo perfecto cofín fuera he perdido y este de aquí haz un paso adelante los que queráis servir dos no este que hace el cambio y aquí hay que sacar a dj ruby patada baja no pasa nada pistola agua 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 toma ya sea lanza rocas dj ruby ahí está ponsela y fuera a ver más gente por aquí que coton eeeh vale marbie y golpe aéreo me voy a agotar no me va a hacer nada dios como aguanta maldita sea golpe aéreo vamos ya está que tengo el fuera perfecto ya está estás en el lado incorrecto de la historia aquí hay algo super poción que cunda el pánico que cunda el pánico vale por aquí nada vale voy a curarme marbie sobrevivido ahí está chancy cúrame perfecto voy a curarlo ah no quería ser chancy ahora si no vale ahora si es chancy el que cura la que cura no lo por aquí vale a ver o sube por ahí o voy por aquí voy por aquí a ver que hay que tiemblen los poderosos se encarga un montonazo de gente vale ochen uff cambio de pokemon dj ruby dios con el picoteo maldita sea hidropulso ahí está fuera genial se celebran juicios vale por ahí nada por ahí nada vale vamos a hacer un cambio eh no no sigo no pokemon y volver vamos a intentar subir tanto a marbie como a stear de niveles es lo que pasa por aquí tiene usted una cita para hablar con el alcalde de ciudadansen pues vuélvase por donde ha venido vale ah si puedo entrar hostia donde mentir mujeres con mechas alguna gente no pilla las indirectas dime tu nombre no te voy a decir nada quedas arrestada en nombre de la policía internacional en esta región se ha perdido la caballosidad y el honor y nosotros que intentamos restaurarnos somos tratados de bandidos y deshonrados mi nombre es Medea hostia hay que luchar contra Medea hostia no me digas que tiene ese bicho ya un Galladet eh tendría que haber curado Hidropulso vale a ver si consigo confundirlo doble equipo vengo otro Hidropulso casi voy a fallarlo no fallé doble equipo va madre mía DJ Ruby acierta ah es cierta uh uh Galladet fuera vale 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 hemos acertado DJ Ruby sube al nivel 24 eh quiere aprender golpe bajo interesante interesante el golpe bajo Hidropulso y Pistola Agua pues la cambiamos por Atadura vale golpe bajo eh Delfos no lo cambio vale eh Hidropulso Trillo Mágico no aguanté maldita sea la hemos liado ahora si que la he liado ahora si que la he liado Marvy golpe aéreo por la sombra la he liado está a nivel 40 es imposible es que está a nivel 40 golpe aéreo brillo mágico ya está está a nivel 40 el Delfos me he cargado el primero pero ya está que ha pasado bueno eso ha sido impresionante pero la broma acaba aquí a ver el rey como su majestad el rey de Kureuk te desafía su majestad vale Galladet ostin mirad que el polio es real ahora estoy luchando como Galladet da igual voy a perder está a nivel 55 eso es una pasada anticipo es que es imposible el empoleon real está a nivel 55 sacamos a Delfos eeeh 5 carga poco resplandor vamos y encima tiene restos voy a hacer una pantalla de luz ignora mis órdenes pantalla de luz es que encima está ignorando mis órdenes ¿puedo curarme? no, no voy a gastar mis objetos en alguien que no me va a hacer caso eeeh lanzallamas si es que fijaros no hay manera de golpearle 5 carga fuego resplandor y ya está Delfos debilitado a ver empoleon ventisca calladet tele teletransporte a ver refirón eh yo soy el que solicitó ayuda a la policía internacional mi nombre es deutates míos usus lir cuarto rey de cure aunque con lir basta pero deberías llamarme su majestad si hay cámaras delante me habían enviado por un pokémon robado pero la situación es más grave de lo que parecía quizás unos refuerzos no nada de refuerzo verás a ver ¿qué dice que está pasando? pero ¿y ahora quién soy? ahora tengo un galla de ir ah esta es la otra profesor cedro no le digas a tu madre que el pokémon te lo envía tu padre ahora soy otra las llanuras donde tenemos nuestro pueblo son la parte más bonita de cure policía cure vi hagan ustedes el favor de salir de aquí terroristas me he quedado con las llaves fuera le he dicho a la policía que era una urgencia para que viniera sin demora vale a ver cuéntame cosas menta es tarde tira para casa y luego su madre tu madre se pone hecha una furia vale por aquí nada por aquí soy un patriota y si tengo que pagarle con mis impuestos un ya de nueva don teutus ovnius es hurlir tercero lo hago y punto si consigo que mis pokémon usen sur puedo atajar media región bajando el río mira tú que es peligroso vale por aquí por aquí por aquí tampoco puedo ir tira para casa menta que ya casi es de noche vete a casa menta hay un ambiente raro bueno vale vamos a ver casa que la casa tiene que ser esta cinta quill uy la música ha cambiado mamá que pasa la te tenemos tenemos nueva información el pokémon síspico denominado groudon ha comenzado a provocar terremotos en el oeste de joen como en nuestra región kiwreth comparte placa tectónica con joen se pide a la ciudadanía que estreme la precaución parceus bendito se ha activado varios volcanes por todo el norte de kiwreth presten atención a sus autoridades locales puede que se lleve a cabo una evacuación esperamos con fir agente especial vaya se ha despertado buenas noches señorita dita sea vamos cortos de tiempo boris prepara el camión yo debo volver a ciudad vector cuanto antes venga ya yo que he hecho lo que ha hecho no es menester público eh no 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 espera no debiste haberte metido no te llamaban donde no te llamaban sablet ladrón eh que tengo que llevarle eso a boris le sigue empatada isnea tunia no se que que tal gracias gracias casi me liquidan por tu culpa no hay tiempo para esos detallitos toma tus pokémon los he robado con sablet y corre tenemos que salir de aquí nos hemos metido en una buena nos yo voy a sacar del agua ese gordinflop no creí que se fuera a hundir tan rápido a ver vale tenemos que salir de aquí y ahora tengo más pokémon esto es una barbaridad ah ahora me vuelvo a tener a fargoz marvi hoste y brendita bueno pues vuelvo a tener a mi equipo a ver vamos a ver que pasa por aquí ahí puedo entrar no he cerrado alto ahí busca basura criminal uff voy a tener que luchar con todo eso vale eh vale golpe aéreo ha fallado genial a ver si cambio de pokémon eh a brendita chulería con que me metes una chulería toma ya eh impactrueno vale está el rookie dit fuera genial vamos brendita el 13 y ya está no puedo respirar otro mes que no cobro vale por ahí nada cerrado ciudad costar welcome turistas fuera aquí ya había estado aquí ya he estado yo no fastidies vale nos curamos genial he hecho lo que la mercancía vale esto es una pasada este estaba fuera y valía una pasta todo lo que nos daba vale bien pues tendremos que continuar por ahí no puedo salir vale solo puedo ir luchando con los policías que están por aquí por aquí tampoco no nada venga vamos a seguir luchando quieta seguimos luchando y a ver que nos depara esto el lichiput vale golpe aéreo guau el placaje me ha metido golpe aéreo cuidado Fargo la que te está liando eh sacamos a Marvy ahí está Marvy aguanta el placaje vale frustración todavía tiene que ser potente ahí está genial crítico perfecto vale Fargo le suba el 10 y picotazo bien eh golpe el 1060 picotazo 35 pero quitamos el grunido no lo que vamos a quitar es placaje quitamos placaje y aprendemos picotazo ya está que Pokémon más fuerte es ¿has pensado en ser policía? vale vuelvo a curarme por aquí venga Fargo curate seguimos con los combates por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por ahí otra policía por aquí no puedo entrar por aquí no puedo entrar por ahí bueno pues para salir hay que ir por ahí sí o sí tengo que luchar contra esto que haces por encima del nivel del mar no puedes dejarle hacer nada a esos pagos de la policía ordinaria ven chiquilla es hora de que un policía militar te dé para el pelo por el rey por curate vale vamos a ver Boris Boris el indomable vale vamos a meter el golpe aéreo retroceso golpe aéreo día soleado vale golpe aéreo retroceso ahí está Fargo tú puedes Fargo se carga el Roury bien 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 vale Fargo al once ya un sádil cambiamos y sacamos a hoste y metemos el látigo cepa ahí está uff cuidado que ha subido otro látigo cepa y ya está sandilí fuera eh eh Jardier eh vale no cambio sigo vale me intimidan no pasa nada vamos a meterle el látigo vale metemos látigo bajamos defensa metemos otro látigo bajamos defensa de nuevo metemos el látigo cepa ahora sube el ataque vale y cambiamos de Pokémon saco a Marvy hosti el poder oculto le hace muchísimo daño a Marvy no esperaba yo que fuera tan eso frustración es que no esperaba que me hiciera tanto daño maldita sea hoste látigo cepa vale aquí si que hay que curarse eh super poción para hoste ahí está poder oculto no pasa nada el látigo cepa vamos ya está el Jardier fuera perfecto hoste suba el 12 drenadoras eso lo teníamos que haber aprendido ya quitamos desarrollo vale hoste al 13 hoja afilada también quiero hoja afilada látigo cepa tiene 45 así que fuera ya está ahora estoy cabreado pero patada india oh vaya estás bien enteros vámonos de aquí yo quería curarme antes más tarde y aquí está el último Cira recibe 700 pokecuartos sería más fácil volver a Ciazzasen con nosotros paso te dije que yo no trabajaba con Pokémon deberías estar agradecida de que no me hubiera alargado por ahí ¿por qué? es que no te han encariñado con Cero ni con ninguno de estos otros los Pokémon son criaturas maravillosas ¿los Pokémon? los Pokémon no traen más que problemas oh venga Cero no te pongas así no lo dice en serio nos tenemos que poner en marcha o nos alcanzarán esas personas malas ¿y ahora con quién voy? bueno espero que nos sigan hasta aquí si estás en la ruta 4 el Bosque Fresco debería estar cerca allí debería estar mi contacto mis Pokémon están un poco cansados solo me queda Audino Drowsy y Shablet y los de Cira Zunia ha obtenido a un Audino vale Audino nombre para Audino vamos a ver a qué nombre le ponemos a un Audino me ha pedido a alguien nada vale pues entonces este se llama Naim Dios es que estoy cambiando de personaje aquí cada na y un Shablet que sí queremos y para el Shablet alguien ha pedido un Shablet nada pues entonces se llama Pablo perfecto Pablo y tú ya tenía un Drowsy caray vale alguien ha pedido un Drowsy nada pues este se llama Fabric eh Fabru no Fabric ahí está y fue transferido al PC de alguien guardado la caja uno también se ha dejado sus cosas tengo que tener cuidado a partir de ahora las nubes de cenizas se espesan vale vamos a ver espérate que vemos Pokémon vale entonces tengo a Fargo a Marvin a Oste a Brendita a Naim y a Pablo o nada interesante pero quiero curarme ¿dónde se cura aquí uno? ¿has visto a los Filus de Cure no los percibimos con los pájaros menos populares y fuertes en general han desarrollado un aspecto del Mandibus macho variocolor para parearse me pasó con un novio me pasó con un novio a ver yo quiero curarme alto ahí señorita no se puede pasar estamos en busca de unas peligrosas fugitivas ¿has visto a estas arpías? no espero no hacerlo me producen arcada ¿son humanas? ¿quién fue el artista? ¿quién fue el artista? yo mismo gracias jeje tenga mucho cuidado señorita vale por ahí ¿y esto qué es? ¿el bosque? aquí es el bosque donde tengo que ir pero yo quería curarme primero tiene que haber algún sitio para curarse ¿no? esto es donde la dice quiero curarme vale aquí está la ciudad costal que me puedo curar genial vale aquí está todo normal ya todos están normales perfecto y pc que es un drossy con un señor datos vale su resistencia al sueño le impide quedarse dormido y no si en relación confusión ¿qué golpe que hace? espérate no he visto mis otros Pokémon vale está Pokémon Fargo sí pero no he visto a Naim datos vale Naim va por físico y aumenta regeneración recupera un poco de peces al cambiar de Pokémon refuerzo ojitos tiernos alivio voz cautivadora pues no que tenga ataques que digamos y luego tenemos Shabeth que también va por físico vista lince la vista ayuda hiperfecía tinieblas impresionar y golpes furia no que tenga ataques en condiciones pero bueno venga vamos a ver qué es lo que pasa si podemos llevarlo bien vale por aquí por aquí por aquí por aquí y hay que ir al bosque labros al bosque por aquí hay algún objeto sabía yo que por aquí tenía que pasar vale la super poción que he gastado genial y por ahí no puedo pasar así que por aquí pero lo que voy a hacer es quedarme por aquí siguiente episodio entraremos en ese bosque y a ver qué es lo que nos depara porque aquí hay una de cambio de personaje que acojona madre mía por favor bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy ya se me dice déjenme like comentarios lo que queráis suscríbete para no perderos nada pero veros en el siguiente episodio hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!